Estas fallas en la realidad captadas en cámara nos hacen pensar que tal vez hubo un error en la secuencia de este mundo. Este pepperoni parece estar muy divertido dentro de ese microondas. No sé si quisiera ya comerme esa pizza. Esta persona mientras revisaba el video de su cámara de seguridad notó algo raro en el caminar de esta persona. Así que le regresó y... ¿De quién diablos es esa tercera pierna? ¿Será un efecto de la luz y la sombra? ¿Qué explicación le darías? Aquí vemos a este perrito y de pronto aparece como si fuese otro perro que aparece de la nada y al acercársele parece como si se volviera uno solo. Algunos creen que podría ser el alma del perrito que simplemente se quedó un poco retrasada. Esta chica quedó impactada. Durante su trabajo estaba cortando un limón por la mitad. Después tomó una de las mitades para partirla en otra mitad. Cuando agarra una bolsita y lo mete en ella, se percata que esa mitad de limón no estaba partida. Claramente vimos cómo lo había cortado. Así que nuevamente lo tuvo que cortar. ¿Qué pasó aquí? Esta hoja está teniendo un viaje gracias al viento. Pero, ¿por qué se queda suspendida en el mismo lugar? Un lindo paseo en el columbio. Y... ¿En qué momento se cruzó esa persona por detrás? ¿Encuentras alguna explicación? Un lindo paseo en elaquí.